Mi nombre es Mariela Castillo, soy de la comunidad de Goclecito y soy productora del grupo Don Lab. Tenemos productos que no producíamos antes, como es el pepino, que es un producto que se adapta muy bien a Goclecito, en el mismo ambiente de Goclecito no hay que abandonar la agricultura. Es bueno por todos los sentidos, tanto para el consumo, para su familia, igual puedes tener un ingreso adicional produciendo. ¡Gracias!